¡Qué bueno que continúa con nosotros porque aquí están lo que usted estaba esperando y sin más, las inolvidables! ¡Bochinche! ¡Revuelta! ¡Jueves Negro! Los diputados nos enseñaron que se puede destruir la institucionalidad desde el pleno del Congreso. Sí, con corbata y tacuche se puede ser como cualquier bochinchero. Las licas, perdón, bancadas, llegaron al pleno a defender lo que tanto ha dado resultados. Para clase política tradicional, o sea, la política del saqueo. Aquí mamá, me duele aquí papá, pero mira, 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 mira cómo estoy. ¿Y cómo defender el saqueo? Primero, haga como que quiere cambiar las cosas. Apreve una ley que todos sabemos era torpedeada de forma fácil. Sí, los diputados pasaron la reforma a la ley electoral con chanfle. Y sas, ¿quién mejor que billete para hundir la ley? Lo bueno es que la gente ya los reconoce por su nombre. Ahora con la ley enterrada, salgamos de otro atolladero. Claro, si la vamos a hacer negra, hagamos la trompuda. Sí, ahora rescatemos al todavía presidente de Guatemala. Ese señor canoso que vive en el guacamolón. Sí, ya no lo antejuiciemos. ¿Y los diputados de Viva? Se desmarcaron del debate. Y no que el bisturí contra la corrupción, pues. Dicen que está, que le van a pasar el bisturí a la corrupción, pero parece que los que se pusieron nerviositos fueron ellos. Ah, limosnero y con garrote. Otro Pérez dice que se equivocó, ¿y qué? Aquí han habido errores, se están corrigiendo los errores. Todos somos humanos, nadie es perfecto. Todos tenemos que aprender a hacer las cosas de mejor manera posible. ¿Y qué, pues? Pero perfectos no hay aquí. Nadie es perfecto, todos cometemos errores, y lo importante es que sepamos reconocer los errores. ¿Y ese doncito que quedó de vice, qué ha hecho? Es una reunión común de información, preparados para la evaluación del país que tenemos que afrontar a finales de este año. Así que no tengo otra cosa mayor que decirles y nada más que saludarlos muy atentamente. Nada, no ha hecho nada. ¿Cómo es que estos descarados llegaron al poder? Esa es una historia digna de una novela. Sí, señores, démosle la bienvenida al Peor Reality Show Electoral. El baby, Loto Pérez Neal. Y María la del Barrio, digo, Estela Alonso. Y a mucha honra, María la del Barrio soy. Hola, estamos viniendo del Zona Díaz y ahorita paramos a comer algo porque Otto estaba muriendo del hambre. Mi amor, ¿qué pediste? Todos campelitos. ¡Felicidades, baby! ¡Eso sí! ¡Wow! ¡Hi, baby! ¿Qué estás haciendo, mi amor? Comprando bocado a la reina. Y hace un bocado a la reina muy delicioso. ¡Qué rico! Ahí lo está escogiendo la señorita. Soy María, María la del Barrio. Cada de mi corazón se ha dueñado, todas estas mil usones se llevo. Soy María. ¡Ey, ponételo! En el capítulo de hoy, Estela quiere salir de pobre. Híjole, madrina, qué padre sería que un chavo como del sueño se enamorara de mí. Aunque yo soy pobre, ya no es riquillo. ¡Siempre ha querido salir de pobre! Bueno, y al menos no hemos caído tan bajo como Guanchope. Sí, que revivió sus años de Street Fighter. ¡Seleccion player! ¡Señores y señoras! ¡Guanchope, fight! ¡Golpes bajos! ¡Hoy sacchadas! ¡Hoy sacchadas! ¡Legas y señoras! ¡Golpes bajos! ¡Hoy sacchadas! ¡Hoy sacchadas! ¡Hoy sacchadas! ¡Descaro! ¡Fuero de danta! ¡Pero hay un Dios que todo lo ve! ¡Y que llama a las cosas por su nombre! ¡Para, final! ¡Corrupto! ¡Permiso, gracias! ¡Disculpe la molestia! ¡Disculpe la molestia! ¡Fuera de aquí vas a agarrar fuego! Ahora funcionario señalado, visto Funcionario abucheado Fuera de aquí vas a agarrar fuego Presidente, ¿no podemos empezar un momento? Solo queremos conocerse Presidente Así concluye una semana más con inolvidables momentos Y si usted fue parte de alguno de ellos Por favor, no se enoje Gracias por su colaboración Para Noticiero Guatavision, Ben Kei Chi Y Otto Ángel Bueno, ahí las tiene las inolvidables Con eso nos despedimos esta noche Agradeciendo su atención como siempre Y prometiéndole trabajar Trabajar para que usted esté muy bien informado Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!